Con la mano en alto, alto, la gente se está manifestando Con la mano en alto, la gente se está manifestando Con la mano en alto, la gente se está manifestando Con la mano en alto, la gente se está manifestando Con la mano en alto, la gente se está manifestando Con la mano en alto, la gente se está manifestando Con la mano en alto, la gente se está manifestando Con la mano en alto, la gente se está manifestando Con la mano en alto, la gente se está manifestando Sin barreras, sin barreras Sin barreras, sin barreras, sin barreras Sin barreras Como dice, como dice el hermano Mauro Con la mano en alto, la gente se está manifestando Con la mano en alto, la gente se está manifestando Con la mano en alto, la gente se está manifestando Con la mano en alto, con toda la mano en alto Con toda la mano en alto, con toda la mano en alto Con la mano en alto, la gente se está manifestando Con la mano en alto, la gente se está manifestando ¡Gracias!